Vamos a hablar ahora de Venezuela, la estatal petrolera de este país, la principal empresa de esta nación suramericana en materia energética, va a incrementar su capacidad de refinación interna. Para ello, PDVSA invertirá 20 mil millones de dólares. Esta medida se combinará con la importancia, con la importación mejor, de crudos livianos que será utilizado como diluente del petróleo pesado extraído de la faja petrolífera del Orinoco. Tenemos el informe de la mano de nuestro corresponsal Ángel Sedeño. Venezuela busca robustezar la capacidad de refinación de PDVSA. La petrolera prevé aumentar unos 265 mil barriles de petróleo por día su capacidad de procesamiento doméstico. La gerencia de refinación de la estatal informó además que sustituirá el nafta como mejorador en la producción de crudo liviano. Ahora PDVSA importará puntualmente crudo liviano desde Argelia para utilizarlo como diluente del petróleo extrapesado obtenido en la faja petrolífera del Orinoco. Dada las dimensiones de la faja petrolífera del Orinoco, estamos hablando de más de 250 mil millones de barriles. Se va a requerir diferentes mecanismos para la salida de la capacidad de producción que tiene la faja. Entonces como ha ido creciendo esa producción y están copados las formas habituales de tratamiento del crudo de la faja, se requiere esta importación de crudo liviano para darle salida. Una operación que según especialistas es común en países cuya producción de hidrocarburos es extrapesado. Además los precios del nafta actualmente superan el costo del barril del crudo liviano en 30 dólares. Venezuela también busca estabilizar los precios del crudo ante la OPEP. Según denuncia el presidente Nicolás Maduro, la tendencia a la baja se debe a una sobreoferta de crudo provocada por Estados Unidos a partir del esquisto. Una forma de producción de crudo que advierten especialistas tiene poco futuro en el mundo. La producción de esquistos cuesta muchísimo. O sea, las compañías que perforan esquistos tienen que recibir grandes financiamientos para poder explotar algún yacimiento. Que está sobre los 65, 65 dólares de barril. Ese es el precio piso. Además advierte es una técnica altamente contaminante por lo que aseguran los precios del petróleo se recuperarán en los próximos meses. Ángel Cedeño, Telesur, Caracas, Venezuela.